Edson también nos acompaña, Edson también está por acá. Edson, ¿a usted qué le parece esto que nos dice la vecina? Que son unos ruidos raros, que no se sabe identificar de qué son. ¿Ustedes ya habían conversado? ¿Ya le había contado esto? Sí, el caballero también. No puede ser.